Gracias al fortalecimiento de las estrategias operativas, tecnológicas y de prevención en Envigado, se ha logrado en el presente cuatrienio una reducción importante de hechos delictivos frente al 2016-2019. Se presentó una disminución del 74.71% en homicidios, 20.36% en lesiones personales, 19.45% en el hurto a bicicletas, 5% en hurto a motocicletas y 1.96% en hurto a residencias. Cinco aspectos a considerar dentro de la gestión del cuatrienio. El primero está asociado al fortalecimiento del capital humano y la prestación del servicio. Dentro de esa proyección tenemos un incremento del personal, focalizado específicamente en 152 personas adscritas a cada una de las dependencias de la Secretaría de Seguridad y Convivencia para el mejoramiento del servicio. Esto tiene que ver con el fortalecimiento de espacio público, la contratación de los gestores de convivencia, tiene que ver con el fortalecimiento de las inspecciones, de las comisarías, el componente específico de la central de monitoreo con fortalecimiento de este personal humano. Tenemos también la creación del centro de traslado por protección que abocó también un fortalecimiento de personal y en esa lógica pues 152 personas que se sumaron al equipo de seguridad y convivencia y a la administración municipal para el mejoramiento del servicio. Durante este gobierno igualmente no se han presentado secuestros, hurto a bancos ni piratería terrestre, cifras que han sido el resultado de un trabajo comprometido entre la institucionalidad y la fuerza pública. Estas cifras relacionadas con la seguridad brindan una perspectiva clara y concisa sobre la protección y el resultado de las medidas que se han tomado para salvaguardar el bienestar de las personas en la ciudad señorial. Una herramienta esencial para evaluar riesgos y desarrollar estrategias efectivas para garantizar la protección de los ciudadanos y sus bienes. Su análisis ha permitido estar mejor preparados para enfrentar los desafíos presentes y futuros en materia de seguridad.